Muy buenos días a todos, agradecerles su asistencia a la Comisión Número 20 de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología. Siendo las 11.17 del día 9 de agosto, damos a inicio nuestra comisión con el pase de lista. Gracias. Gracias, maestro, por siempre estar presente. Continuando con nuestra comisión, le leo el orden del día. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta de la orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, petición del ciudadano Argenis Ibarra Alfaro, quien solicita permiso para donar una bandera nacional con el fin de instalarse en la Plaza de San Pedro, ubicada en la colonia de Jardines de Tepa de este municipio. Punto número cuatro, puntos varios y punto número cinco, clausura. Quien esté de acuerdo en aprobar la orden del día, que lo manifieste levantando su mano. Aprobado. Punto número tres, nos pasamos al punto número tres, para analizar la petición del ciudadano. Ay, se me pasó, David. Del ciudadano. ¿Se la puso en la mano? Sí. Sí, donde nos está haciendo la petición y las recomendaciones como ciudadano de hacer una donación de una bandera y que sea instalada en la Plaza de San Pedro. Bueno, como ustedes lo tienen a bien, no sé si darle el uso de la voz al maestro Armando para que nos explique en el caso de el izamiento de bandera, cuáles son los protocolos que debemos de cuidar y establecer ante esta petición que nos está haciendo el ciudadano, del que cómo podemos proceder y darle respuesta a esta solicitud. Adelante, maestro Armando. Sí, muchas gracias. Bueno, primero, si ustedes solicitan que hay ambigüedades, a mí no me queda claro si solicitan permiso para que le... Si solicita permiso para donar una bandera o si está solicitando que le donen una bandera. Creo que... Pero bueno, eso lo podemos aclarar muy fácilmente. No, él la quiere donar. Por lo que yo entiendo, no que le donen a él. Él quiere donar la bandera. Así es, sí, y es que ella dijo, solicita una bandera. Creo que dice que él quiere donar una bandera, como que hay ambigüedades, ¿no? Así es lo que entendí. Sí, yo también así lo entendí. Pero lo otro también, hay una parte donde, si se fijan, nos lo pidió creo que el día 29 y quería que le autorizáramos para el día 1 de agosto. Eso, pues solamente para tenerlo en cuenta. Nos dice también en una partecita por ahí que para izarla y para el tiempo que aguante ahí la bandera. Creo que la bandera es un símbolo, sí, de todos los mexicanos, sí, pero se maneja con mucho respeto. Se iza todos los días y se baja todos los días. Y se tiene cuidado, pues, que no esté en la intemperie. Igual, si son días lluviosos, se resguarda. Entonces, como que son situaciones que en la comisión tenemos que platicar, y está en la misma frecuencia, creo que todos tenemos esa idea de que la bandera se cuida y se respeta. Y tendríamos que pensar también en cómo y quién. Se dice que cada que se hice, no se iza con una sola persona, se iza con honores. A mí me parece también, se fijan en estos tiempos, tenemos ya un buen tiempo que no hacemos honores a la bandera, porque habla de que son situaciones que no sean prioritarias en presidencia, así debe estar una bandera, como la tenemos aquí permanentemente, la presencia en cualquier evento, igual en presidencia, pero en las plazas no. Porque además creo que izar la bandera, bueno, no creo, los honores a la bandera dicen que es para preservar el respeto y para inculcar el respeto. Entonces, la bandera debe izarse con gente presente o con gente que se dé cuenta para seguir conservando ese respeto y esos honores seguir haciéndolos como deben de hacerse. Adelante, maestro Luis Arturo. Sí, pues, aplaudir pues que exista dentro de la ciudadanía personas con ese sentimiento y el llevar a cabo acciones cívicas, pero recordemos que antes de que la pandemia se diera, pues se llevaban a cabo estos honores a la bandera, como bien lo menciona el maestro Armando. Aquí, pues, dándole respuesta al ciudadano, sería que solicitara que en algún momento, cuando la pandemia lo permita, el espacio que él menciona, que es la Plaza de San Pedro, fuera uno de los espacios que se consideraran como sede para en algún momento llevar a cabo los honores a la bandera. Recordemos que se estaban llevando a cabo en algunos lugares. Y aquí TEPA ha crecido hablando de cabecera y de delegaciones, donde como cabecera podemos acercarnos en esas plazas e invitar a escuelas, a ciudadanos, que cuando se lleven los honores a la bandera, pues sí sea más la participación. Porque recordemos que aquí lo llevábamos en el centro, en la Plaza Morelos, y a veces la participación, pues, lamentablemente era muy poca. Yo aquí, para darle respuesta y en seguimiento a la petición, sería decirle, ¿sabe qué? En cuanto haya condiciones, dirigirse ya, para que no sea otra vez a la sala de regidores, a la Dirección de Educación, solicitamos que la Plaza de San Pedro sea una de las sedes para cuando se puedan coordinar los honores a la bandera e invitar a la ciudadanía a que se sume a estos eventos, sabiendo cuándo se desplazan las autoridades respectivas. Gracias. Gracias. Adelante, Maestro Conchita. Yo creo que deberíamos de dar la respuesta al ciudadano, decirle que con mucho gusto, pues, aceptamos esa donación y que tendríamos que tener algún proceso para que, así como dice el Maestro Armando y el Maestro Luis Arturo, la Plaza de San Pedro fuera una de las plazas donde se izará la bandera. Pero sí darle una respuesta, el por qué, y el conocimiento del por qué no se puede nada más así, sino que... Además, también creo que en esa parte de que haya poca o mucha gente, pues, para mí no sería tan simbólico izar la bandera con mucha o con poca gente. Yo creo que el ver tu bandera en el mástil es un respeto y una... sientes el vibrar de México, ¿no? Yo creo que es lo que este ciudadano busca, el respeto a nuestra bandera, el respeto a los símbolos patrios y el amor a nuestra patria. Se podría izar, como bien dicen, pero hay que hacer todo un protocolo de que fueran a izarla quienes les corresponde izar la bandera y además hacer la solicitud por escrito para que se hiciera al par. Yo creo que, por ejemplo, en ciudades grandes se hizo así en diferentes lugares de nuestro país y en diferentes estados o municipios se hizo en diferentes plazas, pero sí hay que hacer un protocolo de respuesta. Entonces, sí hay que decirle, comunicarle, que estamos muy contentos por estar entusiasmado en tener el símbolo patrio más importante de nuestro país y en una plaza que, además, es una plaza de mucha concurrencia, de muchos niños y muchos jóvenes. Siempre está llena esa placita y creo que sería un buen lugar porque, además, está en una parte alta del municipio donde de ahí, de muchas partes se vería. Entonces, sí darle una respuesta y hacer nosotros lo que correspondería para ir avanzando en ese proceso ya de que se pudiera dar la autorización de que en el momento en que se pueda se hice la bandera y que estuviéramos ya. O sea, avanzar en el proceso. A lo mejor para los días del mes que entra, de septiembre, aunque estemos en pandemia, se podría izar la bandera. ¿Por qué? Porque son los días que se tiene que izar la bandera. Y si él decía que ya pronto para el primero de agosto quisiera que ya la tiene a la mano la bandera. Hay que hacer el proceso para así aceptarla y el proceso para que se hice lo más pronto posible la bandera. Es mi manera de ver. Luz, adelante, Luz del Carmen. Sí, muchas gracias. Yo también felicitar y agradecer a este ciudadano que necesitamos más ciudadanos comprometidos, identificados con lo que somos mexicanos, con ese respeto y esa sensibilidad cívica de entender lo que puede representar un simbolismo, como es la bandera que nos da ese carácter de mexicano y ese carácter de ser ciudadanos comprometidos. Y, pues, no es fácil poner una bandera en algún lugar, pero estoy de acuerdo en lo que dicen mis compañeros, que se tenga como todo el proceso y ojalá que en más partes de TEPA también hubiera esa sensibilidad de representarnos con esa dignidad de ser mexicanos. ¿Cuántas veces en el extranjero una bandera nos hace llorar? Una bandera de México, el himno nacional. ¿Cuántas veces todavía tenemos la capacidad de sentir su letra, de ponernos de pie, de respetarlo, de saludarlo? Y yo creo que hace mucha falta como mexicanos y como población y sobre todo en una comunidad tan importante como es donde está San Pedro. Felicito y estoy de acuerdo en que se haga todo el trámite con todo lo que lleve de tiempo para que no nomás es poner algo, sino saber qué se está haciendo y todo el protocolo que se requiere para que se haga con la dignidad de una bandera y de saber que somos mexicanos. Gracias. Muchas gracias. Entonces, sí, como acuerdo de la comisión, aceptar la donación de la bandera y sí especificar en el acuerdo que cuando las condiciones lo permitan invitar a la ciudadanía o alguna de las escuelas y que pueda ser sede la plaza de San Pedro para que junto con este ciudadano se pueda izar la bandera y hacer el culto que nuestra bandera de verdad se merece. Entonces, yo creo que si están de acuerdo y si gustan levantar su mano, quien desea aprobar este acuerdo, a favor de hacerlo levantando su mano. Perdón, maestro. Si me permiten, que me parecen excelentes sus propuestas y que, bueno, todas giran en torno a lo mismo. Decía el maestro Luis Arturo, han de recordar ustedes que en la Plaza de la Esperanza, que está el monumento de Cristóbal Colón, el 12 de octubre se hacen honores allá. Creo que ese es como un punto de referencia. La 16 de septiembre, que está por ese rumbo, la Manuel Navarro y la Torre son las escuelas que normalmente acuden a esos lugares que les queda cerca. Y a donde estamos hablando, como dice la regidora Blanquita, pues ahora tenemos la 31, el Valentín Gómez Farías, el Francisco Medina, que no sería muy desgastante el poder hacer algunas fechas en ese espacio. Yo quisiera entender que me están entonces encargando que también platiquemos con él para agradecerle de esa manera y comentarle lo que aquí está diciendo. Sí, claro. Invitarlo a la primera y otra cosa. Maestro Armando, desconozco y por eso se lo quiero preguntar. Creo que no tiene que ser a fuerzas que sean los policías quienes la dicen. Pueden ser llevarla a las escuelas, ¿no? Así es. Una escolta, ¿no? Tiene que ser nombrada por el policía. Normalmente lo hacían las escoltas de las escuelas. A mí me parece como comentaba al principio que si estamos inculcando estos valores cívicos deben de ser los chicos, los niños, los jovencitos, ¿no? Los que lo hagan. Así es. Y últimamente por la complicación del traslado que antes nos proporcionaba traslado al mismo ayuntamiento últimamente se dificulta, pues entonces como que es más cómodo que sea la propia escolta ¿Quién tendría en resguardo la bandera? ¿Quién tendría en resguardo la bandera? Eso es algo muy importante. Ah, sí. La bandera, por ejemplo, en este caso está en presidencia. Está en tránsito o en la comandancia cuando era la comandancia aquí. Sí, claro. Tenemos que decidir quién tendría el resguardo. Pues tiene que ir alguien del ayuntamiento en el momento que sea y del ayuntamiento que sea para que ellos la resguarden, ¿sí? Sí, porque además él menciona que es para la plaza de San Pedro, no para que la vayan a rotar por todas partes. Sí, esto sí. Creo que él sí lo menciona y sí quedará claro en el documento que vamos a llenar en dónde se va a resguardar, quién sería el encargado y cómo se manejaría. Sería algo que creo que sí hay que hacerle un análisis para ver cómo y cómo va a quedar para que ya quede todo bien especificado al momento en que aceptamos la donación. Pues sí, el resguardo tendría que quedar entonces al ayuntamiento. En todo caso sería, no sé, que quede a la dirección de educación posiblemente, que quede a la dirección de educación, sería para mí a lo mejor y ya en su momento cuando ellos se organizan o pretendan hacer honores a la bandera en la plaza de San Pedro, pues puedan trasladar, ¿verdad? Se coordinen para poderlo. Entonces, si ustedes están de acuerdo, se puede quedar en la antecedente, maestra y regidores, de que se quede a resguardo de la dirección de educación, es única y exclusivamente para cuando se realicen honores a la bandera en la plaza de San Pedro. ¿Qué les parece? No sé. Muy bien. Sí. Ok, entonces, nuevamente, lo hacemos a votación. ¿Quién está de acuerdo? Que lo manifieste levantando su mano. Ok. Aprobado por los cuatro asistentes. Nos pasamos al punto número cuatro, que se refiere a puntos varios. Y aquí sí me gustaría darle el uso de la voz igual nuevamente a nuestro director de educación para que nos dé el resultado y nos explique el resultado del estudio de isostática que se realizó a la escuela Raúl Padilla, que hoy desafortunadamente por cuestiones de salud no nos pudo acompañar al ingeniero Francisco y el maestro Armando nos trae los detalles del resultado de este estudio. Sí, miren, por ahí hay un juego, creo que lo dejé allá con la maestra. Yo se los mando en nuestro WhatsApp. Si gustan, se los mando también de manera personal, está digitalizado, se los puedo mandar a su WhatsApp. En la primera página de este documento, les enseño, el que está más bonito porque es a colores, es el que nos entregó el ingeniero. y este tiene dibujada la estructura de acero que tiene el edificio. Decirles que me pareció, yo nunca había visto un estudio como este y me pareció muy interesante aquí, si se fijan en el techo, se ven en donde están las vigas. El edificio aquel no, como seguramente las elegantiosas casas de ustedes tampoco, porque el enjarre alcanza a cubrirlas. Pero él, con su detector de metales, ubicó, aunque no se ve en donde está la viga, la ubicó, la marcó, le tumbaron del enjarre para poder ubicar las vigas y poder medir y saber cuál es el calibre de las vigas que tiene, cuántas vigas tiene cada uno de los salones como está en la estructura grafitada aquí, graficada, perdón. Y nos explica que el edificio en la parte baja tiene tres salones, tres aulas clase y al fondo están los baños. En la parte alta son, como no hay baños, entonces son cuatro salones. La sugerencia en las tres primeras hojas nos dice que él, él sugiere que para las vibraciones de los balcones definitivamente sean tres, tres puntales, nosotros habíamos previsto cuatro, él sugiere que sean tres porque porque en los extremos del edificio al principio y al final llegando de aquí para allá al principio y el último de los salones sin considerar los baños, o sea que sería en el salón tres. También vaya unas vigas que soporten un poco el peso del edificio, diésel de las cargas vivas y las cargas pasivas o las cargas muertas. Entonces la sugerencia específica es que se apuntalen los balcones como lo habíamos dicho pero además que se pongan unas vigas a los extremos. Esto para que ustedes lo conozcan recordarles que como gobierno municipal ustedes dispusieron que se pagara el estudio con una con un costo inversión de hasta veinte mil pesos ya se pagó y fueron alrededor de dieciocho mil pesos no llega a diecinueve mil pesos y también se autorizaron que se compraran los PTRs que también con un costo de hasta veinte mil pesos y estamos en ese proceso porque también si se acuerdan había una cláusula que para comprar los PTR tendría que haber el estudio en donde dijera que sí se requería. Entonces aquí la la propuesta sería que una vez que tenemos el estudio y que sí se requiere pues que se compraran los PTR independientemente que se pongan ahorita o no y que ya el gobierno municipal haya contribuido con alrededor de cuarenta mil pesos y que ya no más faltarían las las vigas del fondo. Por ahí platicando con la presidenta y con el maestro Luis Arturo y con algunos de ustedes así de pasadita o por teléfono el director del INFEJAL el ingeniero Octavio Flores vino cuando estaba el estudio y él decía lo que nosotros sabemos efectivamente que es así como él dice dice las escuelas son la responsabilidad del gobierno del estado que él representa en el asunto del INFEJAL y que él tendría que ver que esto apoyado con lo que ya el gobierno municipal haya hecho que este edificio se reforzara. Estamos en esta parte del proceso yo creo que es de reconocer el esfuerzo del gobierno municipal con esos alrededor de cuarenta mil pesos y bueno si el resto se pudieran también conseguir porque pensando otra vez en que a veces decimos que las escuelas no son de nosotros no son del municipio y eso es cierto pero los niños que van allí si son de nuestros conciudadanos y son de nuestros representados de sus representados entonces viéndolo de aquí para allá entonces la escuela si nos corresponde a nosotros estar al pendiente de ellos porque los niños son hijos de nuestros hermanos ciudadanos tepatitlenses hasta ahí sería mi comentario muchas gracias adelante maestra Conchita maestro según lo que entendí con lo que teníamos presupuestado no nos alcanzaba a apuntalar la escuela como ellos nos lo sugieren con el presupuesto que dice que con lo que habíamos pensado desde el principio de los veinte mil pesos de veinte mil pesos no nos ajustaba a apuntalar la escuela como ellos nos lo sugieren Es que dice que de lo que habíamos autorizado en base a lo que las sugerencias que le están dando no se alcanza el presupuesto Ah no definitivamente no pero por eso yo comentaba que que si con lo que se tiene se compran los PTR que serían los puntales faltarían las vigas y las vigas y los puntales de los extremos efectivamente pero acuérdense que nosotros habíamos pensado en cuatro puntales el ingeniero nos está sugiriendo tres nomás que lo está sugiriendo desde abajo hasta arriba y nosotros pensamos hasta la primer planta entonces creo que como se reduce uno sobrarían más o menos seis metros más o menos nos alcanzaría pero para los puntales de los balcones por eso yo hacía la sugerencia que si eso lo teníamos autorizado y ya consideraron el presupuesto pues que autorizaran ustedes a que esto bueno no que autorizaran ya lo autorizaron nada más que si se requiere y que ya nada más nos falta efectivamente como dice la regidora Conchita solamente el resto es que considero que si tuviéramos un presupuesto de ochenta mil pesos y se considera esto pues faltarían cuarenta y si nomás consideran lo de los postes pues entonces faltarían sesenta si suponiendo que el presupuesto fuera de ochenta mil pesos del material siempre y cuando lo hiciera obras públicas sería un primer proceso o sea sería un avance un avance a la rehabilitación o reparación que se necesita pero no pueden rehabilitar en partes eso es a lo que me refiero no hay manera de que de una vez se compre lo que se necesita o sea no hay no la pueden rehabilitar en partes la rehabilitación de la escuela la apuntala según lo que yo entendí es una araña es así no son nada más los calipos así por eso lleva mucho más material no lo he revisado el escrito como viene lo que yo le entendí a la hora que me lo explicó es apuntalar diferente y lo que comentaba así rápidamente porque fue en la calle que por eso pensé que iba a venir a explicarnos porque me dijo les explico bien si me dijo pero no sale lo que ustedes estaban pensando yo le pregunté con esto nos alcanza y me dijo no no o sea nosotros nosotros bueno yo propondría y creo que ustedes tenían la idea de que fuera algo así y el ingeniero sugiere que además de eso que esté así ¿sí? una araña invertida como una pata de gallo así para que lo soporte plenamente no más que lo soporte sino que lo soporte y lo sostenga efectivamente efectivamente pero me refiero que no alcanza ni para los PTR que que estaban que estábamos sugiriendo no hay no hay presupuesto para comprarlos por lo menos yo sé que no nada más es eso lo que vamos a gastar se tiene que gastar mucho más pero si ya se va a apuntalar algo pues que se apuntale bien y lo demás ya se va viendo pero de una vez el presupuesto para el acero que se necesita para apuntalar eso es lo ideal eso es lo ideal pero lo que yo estaba sugiriendo precisamente con eso que bueno porque no tenemos para todo no hacemos nada o sea que pudiéramos ir haciendo lo que nosotros habíamos planteado que se vea la obra y en la última hoja del ingeniero él sugiere él sugiere que obviamente como ustedes lo habían dicho que el trabajo se haga antes de que se use el edificio de nuevo aquí donde están sus copias ahí lo señala y bueno eso es obvio que necesitamos tener la tranquilidad y la seguridad o sea él no sugiere esas que nosotros vamos a hacer mi pregunta es ¿por qué no buscamos el presupuesto para que si se haga como él sugiere? porque entonces pues gastamos en el estudio pero no estamos haciendo lo que nos están sugiriendo así es así es entonces ahí ya estamos pues otra vez con lo mismo no hubiéramos gastado ni en el estudio si de todas maneras vamos a hacerlo como nosotros planteamos no y es como que dinero tirado no los 40 mil o los 20 mil buscar el presupuesto un remanente algo que si se si vamos a hacer algo hacerlo bien hecho maestro yo nomás tenía perdón otra duda estamos en espera también del del resultado del presupuesto del estado o sea es que también maestra estábamos se hizo o se turnó al gobierno del estado el que se pudiera ellos hacer la rehabilitación o el mantenimiento que necesita la escuela es lo que yo estaba esperando pues en el que ellos dieran pues el luz verde de que ellos iban a hacer la rehabilitación pues de la escuela pero digo entiendo también su preocupación y la propuesta que usted nos hace pero no habíamos digo aparte que no lo tenemos pues lo tendríamos que gestionar de manera de que se pueda hacer como se debe la rehabilitación del inmueble pero yo estaba esperando esa parte de que no nos han dado la respuesta del gobierno del estado si ellos nos van a proporcionar el recurso pero adelante maestro Luis Arturo si por ahí va la participación yo considero que si tratar de buscar ya mencionó el mecanismo que ya se le dijo al gobierno del estado a ver que puede aportar pero también invitar a la misma escuela sé que está la situación está complicada pero a lo mejor ellos pueden tener alguna cantidad que sumando de poco en poquito se puede llegar a algo yo dijera que el día de hoy estemos ya claros de que el dinero ya está sustentado en el estudio que está aquí está decirle a la escuela aquí están ya los PTR de acuerdo a lo que el estudio te dice aquí están ya tu escuela cuánto puedes aportar en qué puedes aportar para que se sume y en cuanto tengamos la respuesta del gobierno del estado esperando que no sea más allá del próximo lunes de inmediato de inmediato ya tener una solución a través de la comisión de hacienda oye fíjate que ya los papás o alguien de la escuela puso esto consiguieron algo el gobierno del estado ya dijo que sí bien dijo que no y juntar la otra cantidad yo sugiero que a la voz de ya decirles mira aquí está hecho los material que se autorizó es acorde al estudio de cómo se va a intervenir la obra pues si dependen de más cosas para que quede de alguna manera como solicita todo el estudio yo sugiero y lo digo como tal investigar si el gobierno del estado a más tardar el lunes da respuesta para ya tomar la decisión y a la par pues solicitarle a la comisión de hacienda que vaya viendo dentro de lo si hay un recurso para completar la intervención de la escuela que sería lo ideal para que quede ya finiquitada pero también a la escuela decirle oye tú de alguna manera tienes forma de conseguir material o algo para que nos lo diga ellos si ellos pueden conseguir con alguna persona o alguien que digo yo te puedo donar cemento o algunas cosas que se ocupen pues ya es menos el recurso que te debe o se debe de gestionar si se pudiera sabemos la situación de las escuelas pues lo conocemos pero lo poco se convierte en mucho por eso es el que yo no compraría ahorita los PTR hasta no tener que tal que alguien nos pueda donar algo de eso o que nos digan ustedes se encargan de toda la mano de obra o que Secretaría de Educación nos diga necesitamos que nos apoyen con esto y mejor dejar ese dinero que tenemos para eso para lo que nos pidan sino conseguir la siguiente parte como bien decía usted son nuestros niños y yo no yo la verdad yo no votaría a favor de que se hiciera ni que se fuera comprando a medias yo votaría a favor que las cosas se hagan bien y conseguir vemos que a cada rato nos presentan aquí en en sala de regidores amplitud que ampliaron el presupuesto para algo para mí esto la vida de los niños y sobre todo mi conciencia tranquila de que hice lo posible de que los niños estuvieran seguros es mi número yo no votaría a favor de que se fuera haciendo o ir comprando ir apuntalando ir haciendo si no tenemos las cosas como las está sufriendo el estudio tenemos que presionar a que esos niños estén completamente seguros y que los papás yo me pongo en lugar de papá yo no mandaría a mi hijo a la escuela como bien empezaron a poner en sus comentarios en el Facebook sinceramente a la hora que los leí dije tienen toda la razón yo a mis nietos no las mandaría a una escuela donde me están diciendo hay riesgo donde le quieren poner un remedio pronto a lo mejor no pasa nada como bien dijo el profe Armando así han pasado muchos años pero yo no me gustaría que en mi conciencia quedara que esto quedó a la mitad yo quiero apoyar porque esto se haga completo y que se haga bien ya sea por parte de Secretaría de Educación por parte del municipio y conjunto papás municipio y todos podamos lograr pero cuando se persevera se alcanza si digo al final de cuentas lo importante y la tranquilidad de todos era que se elaborara y tener el estudio el estudio ya lo tenemos nos acaban en días pasados los resultados del estudio y las recomendaciones y lo que sugiere el ingeniero entonces yo creo que si sería importante maestro Armando ante la petición o la solicitud que se hizo en el gobierno del estado el que nos digan el que si sí o si no se va a apoyar y si no hacer el plan B y pedir a los dos directores de ambos turnos el podernos reunir una vez que tengamos la respuesta del gobierno del estado y ya ver qué decisión o qué determinación tomar ante la respuesta ya sea afirmativa o negativa del gobierno del estado para ver qué podemos hacer mandar oficios perdón otra vez mandar oficios urge mandar oficios de parte de nosotros ya lo mandamos no otra vez dónde está la respuesta los niños es nuestra población y si no presionamos no logramos nada todos lo sabemos y por escrito no por teléfono porque por teléfono te van a decir yo te dije tú te dije yo me dije tú te dijiste no por escrito lo que estamos haciendo la petición de pronta respuesta no ya lo solicitamos por escrito pero me parece buena la idea que ahora sea por acuerdo de la comisión la solicitud pero también otra cosa además de lo que dicen aquí que comentaba el maestro de esperarnos máximo cinco días pues hábiles que también vayamos teniendo el presupuesto porque no sabemos ni de qué estamos hablando nomás estamos hablando que si falta esto y que falta aquello creo que también a nombre de la comisión solicitar a obras públicas el señor este ahora a darnos respuesta porque él nos va a decir la cantidad él ya sabe la cantidad porque si dijo de lo que están hablando no se hace nada o sea no nada más yo no yo quería la verdad no 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 quise ni ni o sea preguntar más porque dije pues si nos dicen que el día que gusten ahí nos dan la explicación y que los esperamos a preguntar ahí y también acuérdense que el tiempo corre nosotros estamos por terminar el tiempo corre necesitamos presionar para tener este logro ya si el presupuesto el presupuesto también cuesta y si lo hacemos con obras públicas pues son nuestros compañeros trabajadores por eso yo decía que como comisión de educación también se solicite a obras públicas el presupuesto cuánto costaría esta situación para saber también de cuánto le estamos hablando ya sea que lleguemos con los padres de familia y que digamos lo que tenemos o que el gobierno del estado lo hace pues ellos sacarán su propio presupuesto entonces si usted lo tiene en la bien hacer la solicitud nuevamente como comisión para que nos dé respuesta el gobierno del estado ante la necesidad de rehabilitación del inmueble una vez que ya contamos con el estudio de isostática y que se le incluya pues a la solicitud que vamos a elaborar y entregar al gobierno del estado y la otra perdón pero mandándolo como que lo solicitamos que ellos lo hagan y ya lo que nosotros si nos piden apoyo entonces sí pero mandándolo mandándolo presionando a que ellos lo hagan y primero y si no en ocho días hacemos otro presionando o en menos de ocho días y esperando tu pronta respuesta urgente porque hay que ponerle ahí el maestro es bueno para eso que los niños están por entrar y necesitamos el resultado que los padres de familia están dándose de baja no quieren estar en esa escuela por la situación y volverle a presionar con todo maestro yo creo que lo tenemos que lograr a que se haga tal como nos lo indican para estar tranquilos nosotros y entonces solicitamos igual el presupuesto yo sugiero que el presupuesto lo salga de ese pues a entregarle una copia de este documento digo porque la cuestión de tiempos imposible que otras públicas tengan un presupuesto en los próximos 20 años él nos puede entregar una explosión de insumos que es la palabra que él ha utilizado yo les puedo entregar un catálogo de conceptos con una explosión de insumos donde se dice aquí está donde ya se autoriza vamos a intervenir la obra entonces ya se hace el presupuesto exacto pero es lo que nos presenta es una explosión de insumos yo si quisiera aclarar porque el presupuesto como tal él puede hacernos una explosión de insumos o sea cuánto PTR cuánta viguería cuántas horas sombra y demás explosión de insumos una cuestión presupuestal habrá que ir ranurar ir a ver ir a cuantificar otras cosas yo si lo quiero aclarar y quiero abogar en cuestión de obras públicas si es una explosión de insumos si estamos de acuerdo que nos presente el listado mira se ocupa todo esto tantas horas como explosión de insumos así como una pre un pre un presupuesto yo si estoy a favor de que se haga de esa manera el presupuesto difícilmente ahorita lo van a tener como tal cuantificado para fines de gestión yo si estoy a favor que se le turnen a obras públicas y nos haga una explosión de insumos de manera escrita de cuánto él verbalmente y en altavoz lo mencionó más o menos salen tantos ciertamente pero había que ya como presupuesto así tal cual si lo tienen excelente y omito mi comentario sino que quede como una explosión de insumos es la frase que ahí utilizan en obras públicas se ocupa tentativamente esto porque hay que abrir es como cuando alguien dan un presupuesto de un drenaje pues necesito ir a abrir para hacer un presupuesto como tal te hago una explosión de insumos de acuerdo a la medida de acuerdo a creyéndose a piedra entonces yo es la sugerencia que muy bien entonces si están de acuerdo hacemos la petición y la solicitud a Guadalajara de las necesidades ya con el resultado del estudio y turnar a obras públicas el que nos puedan elaborar la explosión de insumos entonces que lo manifieste levantando su mano ok muy bien entonces favor de levantar su mano ok aprobado y la otra petición que tenemos aquí pendiente es referente a la escuela a la secundaria técnica número 134 en la delegación de Capilla de Milpillas donde la directora Clemencia Montero García directora de la secundaria nos está turnando la solicitud para apoyo de transporte de algunos alumnos que viven en rancherías sobre todo de las rancherías de Ramblás Grande de Santa Rita Rincón de Velázquez y del Capulín ella nos manifiesta que dada la situación de la pandemia hay alumnos que viven en comunidades rurales entonces desafortunadamente en esas comunidades no cuentan con el servicio de internet no tienen la manera de cómo trabajar con los alumnos aunque ellos se trasladan a la escuela para recibir asesorías pero desafortunadamente la situación económica de las familias pues es la verdad de mucha necesidad y ella está solicitando a nuestra comisión de educación el que se les autorice o se les apoye o se les otorgue un apoyo económico para ello utilizarlo ya sea en cuestión de combustible para trasladarse y poder recibir las asesorías en la escuela a estos alumnos entonces no sé si alguien quiera o quiera aportar algún comentario lo que pasa es que sabemos que el ciclo escolar se tiene considerado contemplado iniciar el 30 de agosto entonces dado esta situación la directora nos mencionaba pues que estos alumnos pues y que algunos se han destacado ¿verdad maestro? nos mencionaba nos comentaba pero que si en algún momento pues ella siente la necesidad de pedir apoyo al ayuntamiento para que estos alumnos puedan continuar con sus estudios porque no no se pueden trasladar constantemente por la cuestión económica que anteriormente les daban vales de gasolina para ellos pero ahorita no hay vales entonces ¿cuál sería tu sugerencia? nosotros adelante maestro no adelante adelante yo comentaba que responderles a ellos también con copia de desarrollo humano y eso tienen un resguardo vehículo y al respecto no hay entonces decirles ¿sabes que ahorita ante la incertidumbre de la pandemia la logística de vehículos pero les sugerimos que cuando se empiece a activar soliciten desarrollo humano o alante de desarrollo humano a estado también no sabemos no sabemos el cambio que llegó para la capilla ya la verdad la ruta de la clínica que va a ir entonces es la sugerencia crea uno porque ahorita no hay la cuestión de mal que a través del desarrollo humano que ha movilizado dentro de sus rutas porque también no permite solamente que que aquí hay un dato me parece muy interesante lo que dice pero aquí hay un dato los alumnos son tres los que piden el apoyo son tres entonces aquí como que hablando de eso saldría más caldo el caro el caldo que las albóndigas y la atenta sugerencia para la comisión sería que nos permitieran disponer de un apoyo único por alumno de mil quinientos pesos y estaríamos hablando de cuatro mil quinientos pesos porque son tres y que ellos busquen la forma porque si conseguirles un transporte para tres alumnos o contratar a alguien como estaba haciéndose en la administración pasada pues también eso es otro problema porque a veces la persona no estaba disponible o el vehículo se amolaba y pues como que como que si fuera directamente un apoyo así tipo una beca por única ocasión en el mes de septiembre que les aportáramos mil quinientos pesos a cada uno de esos tres chicos y que ellos busquen la forma de a quién le pagan el traslado como lo hacen es que como nada más por el mes de septiembre si la escuela empieza en septiembre porque nosotros ya nos vamos por eso pero entonces bueno hay que ver también que no dejemos problemas a futuro si nosotros dejamos una beca por septiembre vamos a dejar una puerta abierta porque ese problema que ahorita son tres niños lo reconocemos y lo sabemos que no son tres van a ser tres mil y en el momento en que nosotros aprobamos algo necesitamos cuantificar o ver el panorama de lo que se viene porque eso siempre lo hemos dicho hay que ver la solución sin tener atrás un problema que se te venga una avalancha por eso sugiero que sea apoyo único o sea eso de que mencioné como beca bueno perdón pero apoyo único de mil quinientos pesos a los chicos y tan tan ahora también hay que recordar que hay papás o maestros que se acercan y buscan y piden la ayuda y a lo mejor hay quien tiene la necesidad y tampoco no hacen los trámites para hacer la la entonces yo creo que aquí nos mencionaba la directora que hay alumnos que se trasladan en bicicleta otros en motocicleta buscan la manera de cómo en el caso específico de estos tres alumnos ya vieron la posibilidad y no tienen el cómo trasladarse es por eso que ella preocupada por la situación de los alumnos está haciendo la secundaria está haciendo la petición para que puedan concluir sus estudios de nivel secundaria entonces no sé para nosotros había sido una propuesta de darles una respuesta ante esta petición con la sugerencia que dio el maestro Armando pero salvo lo que ustedes deciden y opinan al final de cuentas estamos aquí para dar nuestros puntos de vista y aprobar lo que convenga más adelante maestro si el semáforo la próxima comisión de hecho hoy va a haber comisión de salud en el estado y de ahí dependían muchas cosas por eso pero todavía no tenemos respuesta entonces ustedes lo tienen a bien dejamos este tema junto con el resultado de la escuela de la Raúl Padilla y lo vemos nuevamente ¿les parece? si no la verdad si dejamos una bomba de tiempo hay muchísima para que quede la necesidad no son esas tres personas les vamos a dejar una bomba de tiempo no es justo porque tenemos que cuidar el municipio para mi manera de ver ¿ya se acabó o qué? no el del terreno y el de la escuela de Rita Pérez y entonces el próximo el punto número de puntos varios punto número tres es una solicitud del director de la escuela Rita Pérez Moreno de la delegación de Capilla de Milpillas donde nos está solicitando nuevamente la intervención de perdón de Capilla de Guadalupe de Capilla de Milpillas perdón ¿vale? sí el de Capilla de Guadalupe donde nos está solicitando nuevamente el apoyo administrativo como ustedes recuerdan dentro de los apoyos administrativos ya están asignados o destinados uno a cada escuela cada centro de trabajo ya están descritos en el acuerdo de de estos apoyos entonces no sé en el caso de esta escuela había tenido unos detalles el director porque anteriormente él siempre nos solicitaba la intendencia porque es una escuela muy numerosa que cuenta con 637 alumnos en un turno y 500 ¿verdad? casi por lo que 500 en el turno despertino y pues les es insuficiente un intendente y él nos solicitaba el apoyo del intendente el cual nosotros le contestamos pues que desafortunadamente por el momento no estábamos apoyando con intendentes en las escuelas dado a la circunstancia que tenemos y la necesidad del recurso en el ayuntamiento entonces él desistió pues en su momento y y ahora nuevamente tras que se viene el inicio del ciclo escolar nos está solicitando nuevamente el apoyo de un administrativo porque pues no alcanza o no no le no le alcanzan los tiempos para dar atención ante las necesidades pero como ya tenemos cubiertos cada uno de los espacios de las escuelas y ya están destinadas me gustaría pues si ustedes lo tienen a bien aprobar dentro del presupuesto que tenemos educación únicamente el aprobarle el apoyo administrativo en el mes de septiembre yo me esperaría a lo mismo lo mismo no sabemos qué va a pasar para qué apoyas algo que está fuera además de tu presupuesto vas a sacarle de otro lugar para poner en otro y no sabemos qué va a pasar sabemos que muchos administrativos que pusimos lo sabemos certeramente que no trabajaron como como tenían su trabajo normal entonces vamos esperándonos a lo mejor sí se lleva lo sabemos que por las clases por computador han sido mucho más trabajosas todo pero la solución de él es realmente un intendente y esto no lo necesita ahorita porque no sabemos eso del intendente era comentario tiene un administrativo bueno sabemos bien cómo se piden las cosas maestras entonces yo me esperaría para no hablar de más sí maestra como vamos a tener la próxima comisión yo creo que sí agradezco su comentario y si puede quedar también el antecedente maestra de que en todo caso estos apoyos si se aprueban quedarían sujetos al regreso a clases yo creo que lo veamos en la siguiente comisión pero yo creo que si se aprueban salvo que se tome otra decisión quedarían sujetos al regreso a clases pero igual me parece bien lo tomamos en la próxima comisión este tema también mira Blanca perdón y además si nos esperamos así como lo está sugiriendo la maestra Conchita también puede ser que verifiquemos acuérdense que uno de los puntos de acuerdo es que sea primero para las escuelas que no tienen directivo y si de los que tenemos a alguna le llega directivo pues podemos mover de ahí a alguien para que para que se quede también me parece perfecto maestro porque están por llegar también los están directores los directores entonces podemos tomar también ese tema entonces lo dejamos para la siguiente comisión si yo nomás quiero comentar de que se está atendiendo todas las peticiones y de acuerdo a la situación de la pandemia y las decisiones de gobierno pues va a haber una variante en la forma de responder ¿verdad? pero que si estamos atendiendo a todo y de que si es importante lo que los ciudadanos nos están solicitando solamente que queremos dar la respuesta más correcta y oportuna sobre la situación que vivimos eso es lo que nos tiene a todos con indecisión y con incertidumbre pero de lo demás yo creo que no hay problema sí muy bien y el otro tema de punto barrio es la solicitud de la maestra Isabel Arellano Arbizo donde nos están solicitando un terreno con la finalidad de construir la casa para jubilados y pensionados en este caso pues por el momento no estamos ahorita nosotros en condiciones de dar atención y respuesta a este tema pero sí comentarles que lo podemos dejar dentro de los pendientes para que en la próxima administración analicen y revisen el tema y de ser posible les puedan otorgar la donación del terreno entonces esto lo vamos a dejar como pendiente para la próxima administración esta petición esta solicitud yo quiero Blanca a ver adelante se me hace muy interesante esta esta propuesta y esta solicitud porque sí cada vez va a haber más maestros que necesiten un espacio a veces qué interesante me gustaría participar en lo próximo con este proyecto sí yo creo que desafortunadamente la solicitud llegó ya fuera de tiempo para darle seguimiento continuidad pero digo nunca es tarde para que en la próxima administración se analice y se les pueda otorgar un espacio y ellos puedan concretar su proyecto de la casa del maestro jubilado yo sí le contestaría o sea darle respuesta en el tiempo de que estamos por tal motivo tendría que haber sido en tal fecha donde podríamos nosotros trabajar trabajar en buscar este espacio pero que se queda pendiente y se queda en el archivo de lo que se entrega de recepción para la siguiente administración para que ellos no crean que nada más lo vimos y pues no no está y vuélvelo a meter lo que les comentaba al principio no es necesario volverlo a meter creo que lo entregamos como pendientes como que ya lo metieron en esta administración quedó pendiente por este motivo pero que se le dé continuidad yo creo que el trabajo que venimos haciendo el profesor Armando se ha dedicado a atender a las escuelas como debe ser a los maestros y tenemos que darles la respuesta diciéndoles estamos atendiendo tu petición no nos corresponde por el tiempo en el que estamos darle seguimiento pero sí decir que ya queda en la carpeta para los próximos en cuanto entren ya no necesitan venir a pedir que se están acomodando a la hora de entrega de recepción se entrega los documentos que están pendientes y se le da seguimiento ¿no? sí y además como decía ahorita nuestra compañera nuestra amiga regidora es que que la propuesta tiene que estar bien estructurada o sea no solamente que se les done un terreno sino cómo se va a construir qué se va a hacer para que no ahorita se les entregue en donación y luego en dos tres años lo tengan que regresar porque o no hicieron nada o porque no se alcanzó o sea se tiene que avizorar un proyecto de construcción quién, cómo, dónde, cuánto se va a construir y no solamente que sea de una fracción de los jubilados que sea de todos los jubilados de educación del municipio de Tepatitlán me parece muy buena respuesta perdón pero y sí ponerle que vayan consiguiendo todo esto para poderlo anexar o sea orientarlos todo lo demás que se le va a necesitar para poderlo anexar ya hablamos con ellos inclusive el maestro ya les hizo esas observaciones porque pues sí al final del día una vez que soliciten un terreno pues ya deben de tener un proyecto y de dónde se va a sacar el dinero para construir todo pero por escrito maestro me gustaría que se los entregue la orientación por escrito para que se quede quede en archivo que el seguimiento se le dio la atención se les dio y ellos también puedan continuar con su proyecto eso eso que está en la respuesta para que ellos se sientan no sé si podríamos invitarlos a una mesa de trabajo para atenderlos y darles toda la información que aunque usted ya se las dio volverlas a planteárselas y dejarlas en un documento como una guía como una metodología de trabajo para que ellos en cuanto puedan volverlo a presentar lleven un avance yo creo que como respuesta ahorita no es si te doy el terreno sino ahorita te asesoro ese sería el principio cómo llegar a pedir algo tan importante y darle continuidad y maestro pues felicitarlo todo el trabajo y la cercanía que tiene y a mí se me hace muy relevante esto y el otro punto barrio que le acaba de llegar al maestro Armando pues es una un punto informativo pues que adelante maestro tiene el uso de la voz no lo mandó ahorita eso no lo mandó ahorita sobre un curso de prevención en las escuelas si si no que se supiera que sea digital lo propone la Secretaría de Educación en base a la observación de derechos humanos al municipio que comunicar pasa muchas cosas y que pues no no se hace la cosa entonces para como tiene en su en su nos proponen entonces que a principios del siglo escolar eso fue una casa de lo público que se analice este ralien que insisto se me en el cual y ahora en las condiciones probablemente se nos trae de esa vida y nos invita a la actitud de la lucha vida y nos invita a los amigos y nos damos a padres de familia a adultos de primaria alta dicen ellos de cinco sexto y de secundaria para prever en estos asuntos de atención a los comunidades que se vienen dando en la sociedad la familia la violencia la familia la violencia de género y ese tipo de situaciones en el caso que está con las secretarías estamos invitados estamos observados en este asunto porque está registrado que vamos a trabajar sobre eso y también la actitud de la vida muy bien gracias ¿para cuándo? a principios del ciclo escolar ¿en dónde? de manera virtual de manera virtual del municipio así es por Google Meet informando cuando se inicie para registrarnos inclusive en el WhatsApp que nos mandó el maestro en mando vienen las especificaciones maestra Conchita para que ella si tiene alguna duda se pueda comunicar con el maestro pero yo creo que nos van a mandar el link y demás para que lo podamos compartir además es su tema de ella también derechos humanos por eso le pregunto para hacer la invitación a la digo a la mayor también derechos humanos y ya lo complementamos con Cipina que es el de jóvenes y niños ellos me decían en secretaría en el programa este compensatorio que ellos iban a informar para que se registrara en derechos humanos que se está atendiendo la queja maestro y no va a estar limitado porque es la plataforma de Google Meet para que se pueda hacer la invitación no va a estar limitada la ah sí claro nos vamos a compartir la el link para poder ingresar pero yo me refiero a que si van a poder entrar la mayor cantidad de personas o va a estar muy limitado yo el otro día fui a uno de derechos humanos y era casi nacional ah que voy porque a veces está limitada la plataforma a ciertas personas ah ok ah muy bien entonces sería luego nos comparte la información maestro del link y de las fechas de la impartición del curso ¿sí? entonces ahora sí siendo las 12.14 damos perdón el punto número 5 que se refiere a la clausura siendo las 12 horas con 14 minutos damos por concluida nuestra comisión de educación innovación ciencia y tecnología agradecer a todos su asistencia muchas gracias y bonito día gracias gracias